Estamos por segunda vez esta temporada organizando como Club Andino de Coyhaique una competencia, una carrera de slalom, en este caso una modalidad de slalom, este domingo 12 en el Centro Esquiel Fraile, a las 12 del día para los niños, una invitación para los niños y jóvenes de Coyhaique que quieran participar y alegrarse de un día de nieve. El Club Andino está organizando esta carrera, las inscripciones son hasta las 11 de la mañana del mismo día y bueno, contentos porque se nos ha venido un poquitito más de nieve, la nevada en los teros, así que con esto tenemos la temporada con el mes de agosto más o menos asegurada, así que está muy organizado arriba, hay harto entusiasmo de los niños, ya hicimos hace una semana y media atrás una carrera, así que invitamos a la comunidad de Coyhaique a presenciar y a los niños y jóvenes de Coyhaique a participar. En esta ocasión no hay una categoría de snowboard, ya que es una modalidad de slalom y bueno, las condiciones están dadas para que sea un lindo evento, hay invitadas algunas autoridades y esperamos darle vida y realce nuevamente al esquí en Coyhaique.